No sé qué pasó con el tema del inmobiliario, siempre con los problemas esos, que vienen los cedulones con más de lo previsto o más de lo acordado con el gobierno, con las entidades, viene acordado hasta un 61% y están viniendo cedulones con el 78, el 70. Algunos vienen bien, entonces desde Cartes nos informaron que les hagamos llegar los cedulones que están con el precio excedido, entonces ellos lo presentan al ministerio. Por eso mandamos ese comunicado la semana pasada a los productores, para que se fijen, porque por ahí algunos no prestan atención, como estamos en una época media light, la gente no presta atención mucho, pero que se fijen porque vienen mal, hay muchos cedulones que vienen mal. Realmente de todo, no sé por qué, no sé qué pasa, no tenía que estar peleando esto, me parece que no son, yo creo que en la época que estamos, yo creo que si vos acordás un impuesto no tiene por qué ocurrir, o alguien está haciendo mal las cosas, o lo hacen sin querer, o lo hacen queriendo, por si pasa, pasa, vos no sabés cómo tomar estas cosas, porque no teníamos que estar, porque si eso está acordado, que era, incluso antes era menos el porcentaje, y después, bueno, aparentemente el porcentaje es el 53, porque por el tema de las evaluaciones fiscales, el 53, el 59 y el 61, según las evaluaciones. No tenía que ceder el 61, pero no, vienen mal, vienen muy mal. ¿Y si ha tenido, Sergio, alguna charla con el gobierno sobre el tema? Está Cártez, está Cártez, sí, 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 está Cártez organizando eso, sí, ya se lo reclamaron, y bueno, ellos están haciendo llegar al Ministerio todos los reclamos de la gente. En lo que respecta a Vicuña Maquina, ¿hay productores que han venido a reclamar? Sí, 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 nosotros enviamos, sí, sí, enviamos, enviamos todos los reclamos, los enviamos a Cártez, sí, sí, bastantes productores, y estamos convocando a la gente que se fije, que preste atención, que si le viene mal, que se llegue hasta acá, para si lo mandamos nosotros al Ministerio. Es porque, bueno, uno escucha a veces del gobierno, donde habla un gobierno que baja impuestos y de repente aparece el inmobiliario con un 80 o un 100%, no es lo normal, digamos, ¿no? No, no, no sería, no tenía que ser tanto, si bien el año pasado una devaluación importante que tenemos el 100%, pero ya el año pasado, ya el año pasado el aumento de los impuestos fue alrededor del 100%, si lo sumamos lo del año pasado y este, los impuestos subieron entre el 170 a 160%, por eso viene, no es que, bueno, este año por la devaluación, ya el año pasado tuvo un aumento importante, y lo que se evaluó, lo que aumentó muchísimo es la evaluación fiscal de las tierras, eso sí anda alrededor del 500%, en todos los casos más o menos andan en eso. Bueno, según nos explicaban de Cártez, no tenía que influir eso en bienes personales, porque se aprobó una ley a fin de año que las propiedades no entran más en bienes personales, porque si eso realmente va a influir en bienes personales, en el 2020 van a venir impuestos majestuosos. Claro, no se van a poder pagar, ¿no? No, no, porque si lo que estamos pagando ahora, si vos sacás la cuenta del 500% de aumento, entre el porcentaje que lleva eso, va a ser algo impagable. Sergio, sobre el tema, ¿qué debe hacer el productor? ¿Qué papeles deben traer? No, no, los productores tienen que bajar, ¿viste?, por el cedulón que le viene este año, y nada más, nosotros estamos enviando eso, y que tenga el número catastral, pero está, está el número catastral, está arriba del cedulón. Nada más que eso, estamos enviando. Después ellos ya saben por qué tienen todo el historial. Exacto. Bueno, sobre otro tema, ¿cómo se viene trabajando en la asociación rural, teniendo en cuenta que recién está comenzando este año? Sí, no, bueno, ahora estamos un poquito más tranquilos, estamos arrancando el año. No, bien, bien, ya estamos organizando estos días el tema de la vacunación, ya el 3 de marzo empieza la vacunación, la primera vacunación, así que estamos organizando un poco eso, y en cuanto a la rural, bueno, estamos un poco tranquilos, porque el año no fue los años florecientes, viste que fue un año muy malo el año pasado, así que estamos tratando de mantener lo que hay y con algunos proyectos que a futuro vamos a ver si podemos encarar. ¿Qué balance hacen ustedes, o expectativas, perspectivas para este año, en cuanto a la producción, lo que estaba viendo, de que, bueno, la exportación vacuna ha crecido muchísimo, pero ha bajado el consumo interno? Sí, bueno, ahora aumentó el precio de la carne estos últimos días, aumentó bastante, lo que pasa es que estaba muy caído el precio, hace como dos años que la higiene venía aumentando muy poquito, bueno, ahora aumentó estos días, hace 15 días, que el novillo llegó a 65, 66 pesos, que eso es bueno para la producción nacional. El tema es el consumo, sí, el consumo está tal y caído, porque la gente, estamos en crisis, eso no lo duda nadie, la gente le recorta por todos lados.